luna resonante 1589 canalizo con el fin de purificar inspirando el flujo sello el proceso del agua universal con el tono resonante de la armonización me guía el poder del nacimiento soy un portal de activación galáctico entra en mí en la que es te reconozco valoro y respeto martes 28 de noviembre del 2017 tenemos el día de la luna resonante uc muluc el kin 189 armonizamos sintonizamos para prestar atención a nuestro lado de noche a nuestros sombras reconocerlas sintiendo nuestras emociones pero no consintiéndolas la luna muluc es el sello solar número 9 de los 20 sellos solares la luna tiene una gran influencia sobre nuestras emociones los días luna las emociones se pueden disparar en todas direcciones sentirlas sentirlas evitar reprimirlas aquello que reprimimos emoción reprimida emoción somatizada en enfermedad en el cuerpo físico pero no consentirlas el resentimiento se da cuando re sentimos emociones del pasado que nos dañaron para la mente lo mismo si lo pensamos o lo estamos viviendo la luna nos invita a perdonar sin perdón no hay evolución el perdón libera un prisionero y nos recuerda que el prisionero somos nosotros perdonar muchas personas vivimos en el pasado no perdonamos sentimos que si no hubiera sido por alguna situación o persona nuestra vida sería diferente y culpamos a alguien más todo es como debe ser nuevamente sin perdón no hay evolución al final de esta encarnación nos vamos a dar cuenta que no hay nada que perdonar solamente hay entendimiento piensa en alguna persona o situación que siente este hirio profundamente ha llegado hoy es un excelente día para perdonar del corazón y también perdonarnos a nosotros mismos la luna ilumina el camino de los viajeros en la oscuridad las personas con este sello la tendencia son emocionales sensibles místicas el tono 7 que es la barra y los dos puntos en maya es el tono resonante con el tono 7 sintonizamos armonizamos canalizamos la energía hacia energías afines a menudo buscamos personas con los mismos gustos buscar personas con los mismos valores o altos valores cuando compartimos con personas con una vibración más alta nuestra vibración sube con el tono 7 canalizamos dirigimos la energía para alcanzar el propósito que nos marca la noche y lo hacemos a través de la energía de la luna de Mulu canalizar resonar resonar es como te vibra una situación especialmente con la intuición en la onda encantada de la noche evitar ser tan mentales nos han domesticado a ser mentales la intuición resonar si estás escuchando esta información y ha sido un par de veces es porque te resuena adelante seguir toma lo que te beneficia y lo que no suéltalo nos guía la energía del dragón image el sello solar número 1 es el inicio es el nacimiento el dragón nos invita a mezclarnos con las energías de la madre tierra nos invita a confiar la mayoría de las personas vivimos en el futuro preocupándonos constantemente personas que no pueden dormir por el diálogo interno tan incesante confiar mientras camines tu camino realmente con un corazón abierto nada te va a faltar en verdad el universo es como una madre amorosa despierta siempre nutre a sus hijos pero les brinda lo que más les ayuda y quizá no es lo que más quieren quizá las cosas no llegan como quieres pero llegan confiar no significa irme a dormir y esperar que va a llegar todo caminar mi camino realmente lo que crees cuando comencé cuando solté todo para dedicarme a hacer esto realmente esta energía me ayuda y me sigue ayudando mucho en confiar especialmente porque al principio sentimos que lo económico no va a llegar en las cantidades que sentimos que necesitamos si nos preocupamos y no confiamos pero realmente cuando tu intención es ayudar realmente y es de una vibración amorosa de compartir no es nada más de beneficio personal siempre llega todo como les compartí por mucho tiempo realmente no tenía dinero ni para pagar el alquiler ni para pagar comida y todo pero siempre hubo una mano que me ayudó de alguna manera entonces confiar dime que tanto deseas te diré que tan vacío que tan vacía estás dime que tanto agradeces te diré que tan plena que tan pleno eres el dragón nos invita a agradecer también agradecer las bendiciones que tenemos siempre nos comparamos con alguien que que sentimos está mejor es por eso que las redes sociales es una herramienta como cualquier herramienta puede ser para bien o para mal pero en sombra mucha gente te andas buscando amistades del pasado y comparándote y si ves que les va mejor y tú no y la pareja y el trabajo y el dinero y te puedes dar una dosis súper densa entonces por el otro lado como herramienta de compartir las bendiciones agradecer y todo se vuelve maravilloso continuamos en la onda encantada de la noche de Akbal estamos en la mitad de la onda encantada es el peldaño 7 el tono 7 resonante Uc la noche nos invita a prestar atención a nuestro lado de noche ser más intuitivos prestar atención a los sueños los sueños nos brindan mucha guía no es fácil decodificar porque no es así como tan lineal verdad el proceso de los sueños son otras dimensiones viajes astrales pero si realmente prestas atención eventualmente vas a comenzar a obtener información son viajes astrales ser más intuitivos utilizar más la intuición la mayoría somos más mentales verdad la lógica te lleva de punto A a B la imaginación a todos lados la intuición te va a ayudar más la noche es la abundancia material y espiritual la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco todo mundo la mayoría nos condicionan a perseguir el dinero es como la meta hagas lo que hagas aunque no te guste mientras te haga dinero y más hay que hacerlo yo viví mucho tiempo así y si se necesita el dinero definitivamente pero que para mí es más valioso mi tiempo que el dinero no hay dinero que me pueda como comprar realmente porque el tiempo no lo recuperas el dinero sí entonces a quien le das tu tiempo le das tu vida y sea lo que yo quiera así ser así sea ser estar acostado meditando es algo que deseo hacer y por eso solté todo para hacer esto hace ocho años y ha sido maravilloso especialmente vivo muy simple vivo en una comunidad comparto con otras personas yo pago una renta esto no es mío pero puedes vivir bien si inteligentemente comienzas a reducir costos y a tomar mejores decisiones y empezarte a salir de lo que la mayoría de la gente hace vivir simple no significa vivir con carencia pero cada quien pero la abundancia es que nada nos falta si te interesa una lectura de tu carta natal mayo participar en uno de los talleres solquín vía skype visita factor maya punto com que mejor inversión que tu mismo que tu misma invierte en ti en la que es te reconozco valoro y respeto desde Cuernavaca va Morelos con un sol sensacional Kamanikualama al servicio planetario Ayun Hunapku Eva Maya Emma Ho Kamanikualama Kamanikualama